Hola buenas, ¿qué pasa? Bueno, mira que guapo está el campillo este de flores, de estas amarillas, bueno, pues, domingo, otra vez domingo, otra vez a correr, bueno, bueno, pues, hoy tirado a 34, el desnivel, pues, el que salga, se impone que saldrá el 700 y pico, 800, algo así, calculo, y, y nada, hoy vengo con un invento, ¿eh?, llevo, eh, riñonera, pero, a ver, de cara a preparar la carrera, la de Paris Montserrat, estoy montándome isotónica concentrada en un lado, y luego, para ir llenando los habituallamientos con agua, hoy, ¿qué pasa?, que hoy necesito mucha, porque de 34 con sol, que aunque se está nublando, ya veremos, necesito mucha agua, entonces llevo un litro, entonces, claro, un litro pesa, luego llevaré menos, en la carrera, y, nada, aquí llevo todo el tema de emergencia, llaves, móvil, no, lo llevo en otro lado, venda, hay bicarbonatos por si me entra en rampa, en fin, un poquito, todas las cosas de emergencia, en la riñonera de abajo, que me hace un poquito, porque aquí se me iba a quedar muy apretado todo, digo, ah, pues, me llevo una riñonera que pesa poco, suelta, sin agua, y me hace un poco de, de tope de esta, para que no baje, por el peso, y, y llevo un poco las cosas así, un poquito, mejor repartidas, pero bueno, ¿vale?, así que, nada, vamos a darle manduka, al tema, y a ver, pues, porque he salido muy fresco, hoy, no llevo nada de, de compresión, nada de compresión, ni arriba, que normalmente llevo unas mallas de compresión arriba, hay veces que llevo, normalmente, que me veis, de cortas, y, y la última vez, pues, llevé las, las medias pantorrilleras, aquellas de compresión medilás, hoy no llevo nada para hacer la prueba, voy bien plan ligero, ya veremos, mira, dos, tres, tres, si, lleva una campana, pobre, ¿y qué haces con la campana, hijo?, este es grande, ¿eh?, que guapo, ¡eh, no!, no llevo, no llevo perro, no, te lo veo tan grande, lo veo tan grande, que no, es que voy grabando, voy grabando, no, usted no lo grabo, no se preocupe, a mí me da igual, si yo soy el dueño de aquí, pero, el, el, el copropietario, y que, que, que graba, voy a correr, y entonces, pues, me lo pongo así, y así salimos, pues, eh, ahora ya lo quito, eh, ya está, ¿y esto que lleva oxígeno o qué?, no, es, eh, isotónica, es un poquito de agua, un poco de azúcar, ah, ah, vale, 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 agua con azúcar, básicamente, algo parecido, está fuerte, tú, bueno, un poco, te tienes que poner un poco moreno, un poco de agua, sí, y, y, y nada, vale, 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 quita las cuatro cosillas, nada, oye, ¿por qué no vas aquí a esta montaña?, mira, qué guapa es, pucho, ahora, ahora tengo, ahora está de ron, cabrón, esto, mira, a esa montaña de aquí, mira, que la tengo allí, mira, mira qué montaña en Cataluña, ah, vale, pero, güey, pero se ha pillado lejos desde aquí, eh, debe ser por ahí, por Francia, arriba, seguro, seguro, por ahí, claro, bueno, pues vale, chaval, suerte, bueno, pues que lo hay muy bien todo, ¿qué tienes, 32 años?, 47, ¡ay, y de la hora de mi hijo!, ya van pasando, van pasando los añillos, bueno, pues que vale muy bien, señor, venga, de un, de un, bueno, es lo que tiene, esto, una gozada, te encuentras con la gente, cabrón, la bestia, y, lo bien que la gente, te, te cuida, te trata, eh, el buen rollo que hay de la gente, de todas las edades, eh, mira el hombre, no, 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 que he grabado, bueno, venga, pues lo hemos grabado, porque él ha querido, eh, bueno, pues nada, paro un poquito de grabar, y ya voy a mi rollo, venga, y si no, no hacemos, ahí, 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 se va haciendo camino, camino, se va acabando, ah, venga, por aquí, poco a poco, paciencia, porque, hay para rato, la verdad es que sí que botan las botellas, ya lo probé una vez, lo que pasa es que, de cara, a la carrera, no me gusta, llevar las botellas arriba, a ver, se me vengo mucho, no se lo que haré, ya veremos, si me llevo la mochila, esa de 420, que, os he comentado, 120 gramos, o, o esto que son 180 gramos, ya veremos, venga, vamos a darle vidilla a esto, un poco de ritmillo, ¡hop! ¡Ya estamos! ¡Primer giro! vamos a hacer un pequeño tobogán aquí, que pequeñito a ver a dónde nos lleva pues no, es que el camino que siempre subo está más después por ahí y por ahí ya estamos en la de siempre mi amiga la cuesta venga dale ahí, me cago en 10 tírale música de NTO la caña la caña para la cuesta es la mejor venga ahí venga ahí aquí ya un poco más floja ya está uno para el trote estoy probando sin el palo a ver qué tal graba a ver si es estable más o menos bueno yo creo que tampoco se verá muy mal cuando queda angular se verá bastante bien bueno mira voy a aprovechar que no lo habéis visto el palo la versión reducida porque tenía una con una L que era más estable pero para reducir el peso al mínimo posible entonces esto lo cuelgas así cuelgas así y vas corriendo y la cámara va aquí debajo bueno, no se puede poner porque no veis ¿vale? pero va ahí debajo invertida como está ahora pero con un efecto que tiene la propia cámara así no tengo ni que editarlo y ya está ¿vale? bueno pues 10 kilómetros 0.8 una 13 y vamos para allá a ver lo que sale bueno, para aquí para donde está aquella gente baja por aquí y luego gira para allá y ya está a ver hasta dónde vamos hoy para hacer eso unos por lo menos 18 o 19 porque la vuelta seguramente será a lo mejor algo más corta aunque bueno, no depende si puedo hacerla entonces a lo mejor con hacer 18 de ida ya 18 de vuelta me salen ¿vale? ya salen 34 35 36 algo así ¿vale? pues venga seguimos bueno aquí seguimos bueno vamos 19.550 2 horas 23 ¿vale? desnivel ahora lo tengo en pantalla pero a lo mejor 600 o algo así bueno pues como hoy llevo un poquito menos de peso llevo casi un kilo menos al llevar la riñonera y menos cosas de emergencia un poquito menos el bocadillo no va que más el plátano no va bueno he bajado casi un kilo más o menos de peso que llevo así que llevo 200 más o menos contando cámara y el otro día llevaba 300 pero llevaba también el frontal son 370 gramos el frontal así que pues aprovechando que es de día y no se me va a hacer de noche ni nada pues voy a intentar vamos pero ya estoy de camino voy aquí a San Miguel de Fay haré si puedo si tengo fuerza ya veremos tomaré un gel ahora para subir medio gel o un tercio de gel para la subida que es durilla y bueno intentaré hacer eso subir y bajar despacio la primera bajada porque es bastante técnica aprendérmelo un poco que ya no me acuerdo del año pasado volver a subir volver a bajar hola 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 ¿quieres salir? jajaja espárragos jajaja bueno pues la gente jajaja quería salir que caña bueno pues eso nos quedan yo creo que unos 3 para llegar arriba esto es la rutilla que hay así senderillo luego es no sé si llega un kilómetro pero bastante cabrón el camino bastante para arriba mucha piedra ¿vale? bueno vamos a ver volvemos para adelante aquí entre medias de este valle pues si para ahí te metes por ahí está bueno pues venga corto y a ver si le doy caña bueno fijaros que sitio más guapo venimos de ahí vamos para allá pero fijaros que he cortado ahí aquí este ahí abajo mira hay gente que guapo todo pues nada nos vamos por este caminito y mira allí al recto a ver si se ve el dedo aquella casa es que con el grado angular se ve todo muy pequeño eso es San Miguel del Fay es como un monasterio ¿vale? es de pago para entrar dentro pero yo como no entro dentro hay una fuente antes natural pues lleno ahí y ya está y me vuelvo para abajo y además pruebo la bajada esta bastante técnica bastante gorda ¿vale? pues venga vamos a a seguir no me he tomado al final digo ya me lo tomaré arriba porque tengo en la mochila en la bolsita de la riñona que la llevo detrás y tengo que quitarme o girarla para no me he visto la cabeza hola pues nada esto es bastante llevadero había un trozo antes que he tenido que andar pues este no es demasiado empinado se puede correr luego había un trozo de maderas al final que eso sí que es muy cabrón ese candado todavía aquí se puede correr tranquilo con filosofía le damos 21 kilómetros algunas piedras ya me las conozco del año pasado ah Aquí ya voy a tener que empezar a andar, aquí ya ando, corto, bueno ya hemos llegado, luego os enseño el trocito de que empieza la bajada, aquí llenaremos el agua, esta es super fuerte, sin entrar dentro, y nada más, veis que guapo, catarata, por allí se puede pasar, ahí veis gente detrás de la cascada, veis, no se ve muy pequeño, bueno pues vamos a medio gel, agua no voy a llenar ahora, lleno a la siguiente porque voy a bajar y voy a volver a subir, al siguiente lleno el agua, que todavía me queda bastante, me queda esto de medio litro, no he bebido muy poquita, y de isotónica, me queda un montón, o sea que super bien, de sobra, vale, bueno comenzamos el descenso, que caña, bueno vamos a bajar esta primera vez despacio, le subimos y volvemos a ver, llevamos 765 acumulados positivos, vale, vale comenzamos, tengo que vigilar, porque hay gente, tengo que vigilar a cañeros, porque estos escalones son muy cabrones, porque están inclinados, no es que tenga, es que nos queda más inclinado con la propia plataforma, entonces es muy cabrón para parar, muy malo, vale, vamos a acelerar, cuidado, falta mi nombre, deja pasar, gracias, cuidado, deja pasar, hola, gracias, hola, es que, es que la emoción, es que esto es la caña, es que es una gozada, me cago en 10, cuidado aquí, aquí unos perdaños altos, pues es largos arreglarse más cámara, la cabeza, Work ¡Salto grande! ¡Ya me he quedado a pie muy rápido! ¡Punto de apoyo y saltar! ¡No puedes dejar el piquito! ¡Punto de apoyo y saltar! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Ya estamos tirando abajo! ¡Altrasa, digamos, técnico! ¡Y ya se acaba! ¡Uff! ¡Ya estamos! ¡Queda poco! ¡Uff! 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 ¡Qué pasada! ¡Uff! 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 me he tomado eso medio gel más o menos, power gel, que son los que van bien los fuinos y nada, para arriba otra vez para arriba, esto es como el telesilla, solo que puedes subirte te subes tú hola hola bueno, ya estamos llegando ya llegamos a la cima de nuevo, ya hemos acumulado unos 820 más o menos positivos llegamos de nuevo que reservar un poco porque me van a salir como 46 kilómetros así que tengo que saber que si no me va a entrar luego de todo bueno, llegamos a la super fuente, que agua más guapa, más clara bueno, agüita llena, con esto y un bizcocho con 500 de agua a ver llevo cerrado voy a llevar la cremalidad atrás abierta con esto esta isotónica y un poquito de crema de almendras que llevo aquí en la mitad del power gel un poquito de crema de almendras que llevo aquí y los tres trocitos de pasta energético que llevo aquí metidos así en plan con... con eso y un bizcocho tenemos que hacer 23 kilómetros más saldrán 45 y pico llevamos 22 61 3 horas 02 ¿ves? no he parado, eh desde que he repuesto está todo contado subidas, bajadas, todo vale pues para un momento para que quede el descenso grabado en otra toma por si lo tengo que poner en algún momento separado ¿vale? y iniciamos dejamos San Miguel y nos vamos para abajo descenso voy a intentar no acelerar porque la primera vez era de tanteo y ya me he embalado más de la cuenta más de lo que quería así que voy a intentar no embalar mucho porque es peligroso ¿vale? así que con cuidado hola gracias 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 que bebe hola 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 mira con estos escalones que digo que están... están súper irrigados y no puedes frenar vale y ya ya, ya libres venga bajamos intentaré no embalarme, no embalarme vayamos a leches se nota que pesa más la... con el agua, eh la puta más la llevo floja la riñenda me parece la riñenda ahí delante intentaré saltar, eh salió un salto muy grande hola 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 hay que estar muy atento, eh no te puedes descuidar un momento de mirar al suelo, eh y si ve a asi este lugar al suelo, que salgo al suelo delante Bueno, ya estamos acabando el descenso Bueno, pues por aquí ya, más chino chano, poco a poco, y ya está el bandillo Está guapo, eh, es que me encanta este pastel Es que nos acaba el tío Es que hay, eh, hay que ira, hay que ira Bueno, otro trozo Planete Llegamos a la zona guapa Ahí venimos Venga, paro que luego me salen unas grabaciones del copón y no sé cómo cortarlas ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos Tengo que coger un trozo de carretera porque si no, la verdad es que era bastante complicado, ¿no? Entonces ahora volveré, estoy en, bueno, por allí es Pigas Ahora vamos hacia Santa Eulalia, más o menos, ¿vale? Y entonces ahora, sí 800 metros más para adelante Aproximadamente Tendremos un camino hacia la derecha cuesta arriba De olivos y tal Y es por donde me meteré Y por ahí ya Coger otra vez montaña, ¿vale? Pues nada Cuatro horas Tres minutos Treinta kilómetros, trescientos veinte metros Desnivel Espera que te voy a decir que nunca lo digo 1,02 Mil kilómetros, sí 1,02 positivos O sea, mil metros positivos de aumento, ¿vale? Y 923 negativos Nos quedan Por lo menos 18 kilómetros para Para llegar Bueno, pues venga Paro de grabar Y continuar No he puesto el palo, llevo aquí detrás ¿Lo ves? Llevo ahí detrás de mi tiempo Bueno, para poder trotar más rápido Pues si no llevándolo en la mano Estoy acostumbrado a llevarlo en la mano Pero bueno Va mejor así Pues venga, carretera y manta ¿Qué pasa? Bueno, voy un poco tocadillo ya En la subida no puedo correr Las tengo que subir andando, ¿eh? Porque voy un poco bajo de energía Más que nada porque Me he quedado corto de comida Porque claro Contaba hacer 34 Y voy a hacer como 44 Entonces me falta comida Estoy dosificando el pastel energético Me queda... Me he quedado 6 trozos Ya meto y demás Me parece que me queda uno o dos Queda medio gel Y medio de... De crema de almendras Y... A ver... No es que me quede mucho para llegar a casa Pero... Atlántico A ver... Me quedarían... Tres... 12 kilómetros 12 kilómetros Así que... Nada, aquí estamos Encima hace un poco de frío Me he traído... Me he untado aceite Jeje... Me he untado aceite Piernas y todo Para tener menos frío Si llovía ¿Por qué? Estoy se nublaba un poco y digo Bueno... Ya no me cambio de ropa Pero... Me he hecho aceite Pues bueno... Pues van saliendo... 4 horas 52... Mucho tiempo, la verdad Muchísimo tiempo, demasiado Pero bueno, lo que hay Y... 35 kilómetros más o menos llevo Y unos 1400 positivos o algo así Vale... Bueno... Pues seguiremos... Voy a seguir un poquito... Así... Siempre se ve... Y esto... No me acaba de gustar Va bien por lo que tienes toda mano Pero no me acaba de gustar Ya veremos lo que hago Bueno... Aquí estamos... De ahí venimos abajo Ya voy más fuerte A partir de los 36... La cosa se ha puesto mejor He acabado de hacer el cambio Entonces el cambio lo tenía... Del muro... A los 28 por ahí empezaba a tomar algo 32.33 lo había acabado Y hoy lo he acabado un poco más tarde A los 36 más o menos el cambio Calculo, eh... Porque es cuando empezaba a notar Más fuerza, más ligero Ahora ya puedo correr un poco en subida Despacito... Pero bueno... Bueno... 41.440... 5 horas 40... Desnivel positivo... 1350 ahora mismo Bueno... Pues seguimos... Venga, ya estamos cerca de casa Uff... 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 Y me queda... 600 metros... 700 metros... 700 metros para casa... Vale... Y nada... He puesto ya el desnivel para que lo veáis... Un... 1430 positivos... 1350 negativos... Que ahora... Ahora me pilla un poco de bajada por este lado que entro... Así que... 1400... O por ahí... Vale... Más o menos... O sea... Negativos... Y 1430 positivos... Vale... 5 y media... Y... Ahí está... Ahora... He salido... 603... De tiempo... Ya digo que a 600 metros... Pues 608... 607... Algo así... 44,44 kilómetros... O sea que sí... Justo 45... Vale... Pues nada... Quería... Comentar... Para la gente que vea el entreno y diga... Hostia... Tal... Y bueno... Por ejemplo... Hoy no he tenido agujetas... No he tenido... No he tenido rampas... No he tenido calambres... He tenido... Pequeño pinchazo en gemelo... En este que se me quedaba clavado... Se quedaba... Podría correr... Pero se quedaba como un poco... Como bola... Aquello... Lo que es el... El interno... Vale... Izquierdo... Y algo de aductor... Que bueno... He procurado... Pues ir suave... Entonces... He tenido que hacer bastantes cambios de ritmo... Para... Cambios... Reducir ritmo... Para... Cierto momento decir... Oh... Cuidado... O anda un poco... O en subida no apretes... Por si no hubieran entrado calambres... O sea... Rampas... Así que... Sobre todo eso... Jugar con el ritmo... Conforme ves... Que te deja... Pues métele... Que ves que... Tienes algún aviso... Como he tenido algún aviso... Que no se ha llegado a calambrar... Pues reduce... Párate... Lo que haga falta... Eh... Yo lo llevo... Me lo he tomado... Y no sé si me ha ido bien o no... Pero me he tomado que llevo bicarbonato... Aquí metido en un sobre... Entonces... Yo lo que hago es que lo abro... Lo voy a hacer para que lo veas... Y se ve... Mira... Lo voy a echar al suelo... Ves que he echa bicarbonato... Pues esto... Te echas un poco en la mano... Te metes el ametón... Por no echarlo al agua... Lo puedes echar al agua... Lo que pasa es que si luego... Por lo que sea... Quieres que ese agua sea pura... Muy ligera... Claro... Ya he metido el bicarbonato... Entonces yo lo que hago es que... Como si fuera pastilla de sal... Me lo meto así a la mano... Le pego el chupetón... Y... Y así lo arreglo... ¿Vale? Y ya está... Me he consumido el gel entero... Y ha sobrado un pelín de leche de almendras... Pero nada... Es que claro... Lleva comida para 34... Y luego por ejemplo... Lo que he echado muchísimo en falta... Creo que me hubiera ido perfecto... Es un... Un bollo que yo... Compro unos bollos pequeñitos... En el campo... Que son de pan... Como de cereales... Es que integra... Pero con cereales está bastante bueno... Bollos pequeñitos... Como de niño... Y eso... Pues meterle un poquito de aceite... Con un agujerito... Y tal... Para que no manche... Y eso hubiera ido perfecto... Porque te abre el estómago... Porque si no... Cuando llevas tanto rato... El estómago se te va cerrando un poquito... De solo coger la... Pastel energético... Que es muy pequeño... Muy poco volumen... Líquidos y tal... Se te queda... Un poco cerrado el estómago... Entonces... Llevar plátano... Pero... Llevar un poquito... Yo creo que un poquito de bocadillo... Ligero... O sin nada... O algo... Ya digo... Si es integral... Se te hace menos bola... A lo mejor te hace pararte al lavabo... Pero... Pero si te hace menos bola... Si yo he probado con el pan normal blanco... Y se hace más bola en el estómago... Entonces creo que el integral es mejor... ¿Vale? Y ya está... Creo que con eso hubiera ido bien... Y he ido flojo por eso... Porque he tenido que dosificar bastante... Porque iba a corto de existencias... Hacía frío... Allí en la parte de aquella... Hacía frío para ir así... En... En tirantes... Y... Y he tenido que dosificar... Luego ya he mejorado... Ya he podido apretar un poco más... Pero aún así... Pues que va a salir un tiempo enorme de 6... Pues ya van dando 6... 6... Ya saldrán 6... 10... Entre que llego a casa... ¿Vale? Y nada más... ¿Vale? Pues eso... Unos 45 kilómetros... 1400 y algo... Positivos... Y ya está... ¿Vale? Pero por otra vez... Más materia... Más... Ah... Otra cosa importante... Esta botella ya... La he ajustado... He de ir bebiendo... Hasta llegar aquí... Y ya acabarla... Pero... He tenido que rellenar dos veces... Es decir... ¿Qué he consumido hoy? 500 de isotónica... Que la llevo aquí... Que todavía me quedan como 100... ¿Vale? Isotónica así... Un poco bastante... Concentrada al doble... O sea... En 500... He puesto la isotónica... Como si fuera para un litro... Doble... Para que me dure más... De esto me he llevado 500... O sea... Me he salido con un litro... Pero luego he tenido que rellenar... 400... Otra vez que me quedaba poco... Me quedaban 100... He rellenado 400... En una fuente allí... Allí en... Allí en San Miguel del Fay... Y luego otros 400... Que he vuelto a llenar... Eh... Si en otra fuente... En Santa Eulalia... No de la iglesia... En otra fuente he llenado 400... Otra vez para rellenar... Es decir... Que hemos consumido... Un litro... 800... Más o menos de líquidos... ¿Vale? En total... Parte de la isotónica... Pero... Y eso... ¿Vale? Seis trocitos de pastel energético... Ya digo... Crema de almendras... Un gel... Power gel de estos... Va de muerte... Son caros... Son dos euros y medio... O algo así... Pero... Finos... Finos... Con cafeína... El... Con cafeína normal... El verde... Y... Ya está... Vale... Venga... No me detengo más... Que sale una grabación... Vamos... Enorme... Venga... Hasta luego... En... Ya está... Que sale...